El Piru tiene la pelota, Contreras se acomoda, cambia de perfil, Contreras progresa, Franco se deja caer, pelota para Camacho, 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 ¡Gol de Guaraní! Néstor Camacho Dije muchas veces Camacho, Camacho Porque muchos goles de Camacho en este torneo Otra vez apareció el goleador Guaraní da vuelta al marcador El pase de Contreras ¡Qué golazo de Camacho! Gana Guaraní sobre 20 minutos 2 a 1